Es la última vez que pasas Han pasado muchas veces lo mismo Te lo prometo Está bien, es la última oportunidad que te due Amor, no tenemos por qué Arrepentirnos de lo que nos pasa Llorar no sirve de nada Sabes muy bien, todo lo perdimos Por tu culpa, por mi culpa En el amor, los dos perdimos Por tu culpa, por mi culpa En el amor, los dos perdimos Amor, no tenemos por qué Arrepentirnos de lo que nos pasa Llorar no sirve de nada Sabes muy bien, todo lo perdimos Por tu culpa, por mi culpa En el amor, los dos perdimos Por tu culpa, por mi culpa En el amor, los dos perdimos A pesar de todo, a pesar de todo lo que hicimos En el amor, los dos perdimos Música Fiesta, 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 fiesta Desde el Colibuera y